La campaña del Strongest 2000, tanto en la Copa Libertadores como en los torneos locales. En la entonces denominada Copa Toyota Libertadores, el Tigre fue parte del Grupo 7 junto a los clubes Palmeiras y Juventud de Brasil y el Nacional de Ecuador. El rendimiento del Tigre fue muy irregular y no pudo obtener la clasificación, quedando en el cuarto lugar, con 7 puntos, con 6 partidos jugados, 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Aunque no se pudo pasar de fase, hay 3 partidos que son muy recordados. Uno de visitante, donde el gualdinegro empató con el club del Nacional en Ecuador sin apertura de marcador. Y dos partidos donde el Tigre fue más derribador de campeones que nunca. Uno de ellos es la victoria del local con goleada de 5 goles a 1 frente al club Juventude, que llegaba como campeón de la Copa Brasil del año 99. Y la otra es la recordada noche del cafeciño, donde el Tigre derrotó por 4 goles a 2 al club Palmeiras, que era el campeón de la Copa Libertadores del año 99. En los torneos locales, el gualdinegro tuvo una regular campaña que le permitió luchar por los primeros lugares. En el torneo apertura, que se lo jugó con formato de todos contra todos, el Tigre obtuvo el cuarto lugar, con un total de 34 puntos, con 22 partidos jugados, 10 victorias, 4 empates y 8 derrotas. En el torneo clausura, que también se lo jugó con formato de todos contra todos, el Tigre subió su rendimiento y obtuvo el segundo lugar, con un total de 43 puntos, con 22 partidos jugados, 14 victorias, 1 empate y 7 derrotas. De esta manera, el gualdinegro pudo jugar partidos de definición con el club Guavirá, que había salido segundo en el primer torneo. Estos partidos de definición iban a decidir quién iba a ser el tercer clasificado a la Copa Libertadores del año 2001. En el primer partido, el gualdinegro jugó de local y obtuvo una vibrante victoria ganando a lo Tigre en el último minuto, con un marcador final de 3 goles a 2. En el segundo partido, que se le jugó en Montero, el Tigre logró un valioso empate de 1 a 1 que le permitió quedarse con la clasificación al torneo internacional más importante de clubes.